Música Poco no queríamos dejar pasar esta víspera de la Navidad sin hacer un anuncio de lo que ayer Marcelo tuvo oportunidad de ver, de tomar contacto, de nutrirse de información, que tiene que ver con la protección para que no exista libre importación de muebles, especialmente los que más nos afectan, Brasil y China. Con un sistema que no es el que venía en marcha, pero sí se ha considerado el tema de la industria del mueble. Y nos parece muy importante porque evidentemente el sector que más da trabajo en Cañada de Gómez dentro de lo que es el sector industrial es el sector del mueble. Y otra cosa para destacar es que, bueno, realmente sin perjuicio del color político que esté tanto a nivel nación como a nivel provincia, nosotros vamos a seguir gestionando para nuestra ciudad. Y como, bueno, la otra semana estuvimos en el Ministerio de Educación para seguir avanzando con lo que ayer se firmó, que es el convenio del jardín maternal. Bueno, ayer estuvo Marcelo en el Ministerio de Industria de la Nación. Y bueno, un poco él les cuenta que tenemos una buena noticia para Navidad. Bueno, entonces que ahora, más allá de este anuncio que se define como buena noticia, en el plano concreto, ¿cómo se puede traducir esta buena noticia conforme a estas gestiones, Marcelo Coni? Bueno, como vos sabés, el sector mueble es un sector sensible y también para nosotros es una economía regional. Por ahí cuando se habla de economía regional, muchos piensan en la zona de Cuyo, es la uva, o en Valle de Río Negro, la manzana. Bueno, para nosotros, realmente, más allá de la producción agrícola, lo que es la producción de muebles, para nosotros es una economía regional y en este caso para nuestra ciudad. Como decía Estela, es muy importante porque más del 50% en realidad de los puestos de índole industrial, directamente industrial, son del mueble. El sector hace de nosotros allá en el año 2008, sobre fin de año, estuvimos gestionando en su momento porque se veía un ingreso indiscriminado de lo que tenía que ver con muebles de Brasil y de China. En su momento hicimos las gestiones, por supuesto siempre trabajando, en su momento era una incipiente cámara del mueble, porque la cámara del mueble no estaba conformada y se estaba recién conformando y viajamos con algunos que estaban en la conformación inicial, digamos, de la recuperación de lo que era la cámara del mueble. Y en su momento, bien, en lo que fue marzo del 2009, se consiguieron precisamente las licencias no automáticas, que es lo que vuelve ahora. Después, en el 2011, se cambiaron de licencias no automáticas a DEHAI, que de las DEHAI son, para que la gente entienda, es como una declaración jurada anticipada de importación. Eso por ahí en los medios ha visto mucho la gente y la preocupación que qué pasaba, que caían las DEHAI, que caían las DEHAI. Bueno, caen las DEHAI, pero vuelve el sistema, digamos, sería un comercio administrado que se llama licencias no automáticas. Una persona para importar muebles va a tener que dirigirse a la Secretaría de Comercio, solicitar permiso para hacerlo y van a ver qué cantidad le permiten importar de muebles. A ver si se entiende, digo, porque si no es un tema complejo. Sería como, no va a volver el sistema DEHAI, pero sí un mercado más regulado. Vuelve, digamos. En realidad, a ver, se va a seguir controlando el mercado, el ingreso de muebles de otros países. ¿Se puede llegar en este nuevo sentido, en este nuevo sistema, digo el nuevo, comparado con lo que teníamos hasta acá? La pregunta es, si me permite, ¿se puede llegar a que alguien quiera importar y no tenga la autorización? Sí, o sea, en realidad las licencias no automáticas no significan que no se pueda importar. Incluso con las DEHAI no significaba que era totalmente prohibido importar. Si se regulaba el ingreso, es decir, bueno, si en Argentina podemos abastecer el 70% del mueble, bueno, el otro 30% lo dejamos entrar para que no haya... Pero por eso digo, si excede ese 30%, para poner el ejemplo que usted cita, no tendría autorización, sería más o menos así. Así es, así es. Por el momento, bueno, esto ya también no solo en su momento se gestionó desde el municipio, del municipio junto con CIMA, con FAIMA, estuvimos realmente que hace desde los últimos días de noviembre cuando, bueno, Mauricio Macri, digamos, ya era ganador y empezaron a hacer unos anuncios, nosotros empezamos a movernos y a realizar gestiones. Y bueno, y hoy está plasmado en el boletín oficial, salió ayer, dentro de los sectores sensibles, para nosotros estamos hablando del mueble, pero también dentro del juguete, el calzado... Eso queríamos saber, o sea, que esto, pero va a tener que ser sector por sector. Sector por sector y nosotros entramos en las posiciones arancelarias que están fijadas dentro de la resolución, que tienen que ver, por ejemplo, con mueble de cocina, mueble de dormitorio, bueno, la mayoría de los muebles que hacemos nosotros acá. Así que, por ese lado, es una excelente noticia. Lo que sí, bueno, ahora hay que ver en la implementación cómo es, porque, a ver, queremos ver si se van a respetar o, digamos, voy a restringir muy poco o, como te decía, no es lo mismo restringir el 70% de lo que quiero importar o restringir el 30% o el 10%. En definitiva, falta verlo en la práctica, porque acá lo que estamos haciendo es el anuncio conceptual. Exactamente, o sea, el primer paso que había que dar era que estuviéramos dentro del listado de los productos sensibles. Estamos, eso es lo que se está anunciando en este momento. Ahora, la implementación, bueno, tenemos que ver cómo se implementa, no podemos adelantarnos, hacer, digamos, ninguna aseveración. Hay que verlo andar. Seguiremos remando con la Cámara de la Madera, con la Federación de la Industria del Mueble, como lo venimos haciendo ya desde hace años para proteger la fuente de trabajo.